¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegetta777! ¡En un nombre en directo de Karmalani! Estoy aquí con Frank ¿Qué tal, qué tal compañero? ¡Muy bien, muy bien! Estoy aquí cogiendo experiencia Porque en el día de hoy tenemos pensado hacer un montón de cosas Y avanzar bastante Me trago como hablando haciendo la presentación ¿Cómo se te queda el cuerpo, machote? Mira, baja aquí, tío Baja aquí abajo donde tenemos las malditas vías que conectan nuestras casas Que vas a ver algo bastante interesante ¿Has hecho tú algo ahí o qué? Yo no, la naturaleza Vale, pues un momento, esto por aquí Voy a dejar colocada esta parte Que siempre tengo todo esto Y nunca cubro lo que falta Dirás, Frank, ¿qué estoy haciendo? Pues no te lo puedo contar compañero Cogiendo experiencia a saco ¿Qué estoy haciendo? ¿Eh? No, será Vegetta que estás haciendo, ¿sabes? Bueno, venga, va Estamos muy tontos hoy, ¿eh? Vamos a centrarnos, por favor Es que es muy tarde, hoy he estado grabando muy tarde Pero es cuando nuestra tontería está en el momento culmen Cu-cu-cu-cu-cu Vale, ok El caso que... Está en perfecto estado Está... bueno, ahora voy contigo Frank, tú tranquilo ¿Estás bien ahí? Vale, sí, sí, no, yo estoy aquí en mi voladura Esto por aquí Necesito más encantamientos, tiramos esto Un momento porque necesito estar a tope Para eso he cogido la experiencia Y es para que veáis que siempre la gente dice Oye, porque tiene la armadura perfecta No es que usemos ningún tipo de truco ni nada por el estilo Sino que cogemos experiencia y hacemos lo que estáis viendo Lo que pasa que cada mucho tiempo Esto por aquí Ahora quitamos esto Tomamos más experiencia Vale, ¿tú dónde estás? ¿Debajo de mi casa? Aquí abajo, tío, en las vías Vale, 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 enseguida voy para allá Tú tranquilo que estoy... Llegando, Frank Estoy llegando ¿Me ves? Perfecto, vegeta Te veo, te veo, compañero Vale, vale, vale Ahí... Ya casi estoy Ya casi estoy Ahí lo tiene, Frank Ahí... Ahí, ¿me ves? Cayendo Es porque llevo la capa de invisibilidad ¿Detrás de ti? Sí, claro Oye, que la podría llevar, eh Esto por aquí Perfecto Ya está Ahora sí que estoy listo, eh Ahora sí que voy Esto... Aquí Y esto... Me está poniendo nervioso, macho Y esto aquí, vale Dejamos esto, esto, esto y esto Y estoy preparado para el día de hoy, eh Así te lo digo Voy bajando Va a ser un día duro, eh, Vegetta Va a ser un día duro Va a ser un día duro, pero muy productivo Eso espero Necesitamos un montón de comida que también falta Vale, bajo ¿Qué? ¿Qué hace, Frank? Yo nada ¿Qué pasa? ¿Y esta tontería? ¿Qué pasa? ¿Por qué caen las flechas aquí? ¿Estás abajo? ¿Cómo te gusta el bobeito, eh? ¿En aquí? ¿Estás...? ¿Para qué ha lanzado tantas flechas? ¿Que por qué caen flechas? Tengo infinidad Tengo infinidad Irrompible Y encima me lo repara los guantes Vale, 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 vale Tranquilo Bueno, a mí se me perdió el arco Que todavía Me cago en ti, Frank Frank Chaval, que te destrozo la vida Espera, espera, espera ¿Qué arco tenías tú? Irrompibilidad 3 Y poder 3 Eh, sí Pues no lo tengo No, no era ese No era ese Vale, ¿qué? ¿Qué querías que enseñase? Atención, ahora vendrá Ahora vendrá Quédate aquí Quédate aquí, que ahora viene O sea, tenemos un nuevo visitante en Karmaland En el episodio de hoy, Vegetta Que va a venir en Pagoneta Hasta tu casa Vale, vale, vale ¿Dime? Tienes que esperarte, tienes que esperarte Bueno, bueno Estamos aquí Fueo Fueo Toda la emoción La gente está impactada por la situación Espérate que ahora viene 3 segundos Bueno Parece que se ha estraviado por el camino Jajaja Quedamos una pena tremenda Vale, Frank Estás Jajaja Vamonos Mira, 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 el móvil Madre mía, igual te está enviando un mensaje Que... Se ha quedado... Se ha quedado en un atasco, dice por aquí A ver, dónde está Madre mía, bueno, para quien no lo sepa Estas son las zonas que con este ¡Hombre! ¡Vamonos! Uy, ya vuelvo para allá Se va Ok, ¿y este cerdo qué? Nada, era el... era el visitante Oye, tantísimo tarda en dar la vuelta No, pero el tío Yo creo que si quedas pillado en algún sitio A veces Vale, vale, vale No sé ¿Me sigues? Oye, necesito comida Uy, chaval, que hay cerdos Uy, déme no, Vegetta tío Ya estamos otra vez No, 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 pero que... Porque esta vez es necesario, eh Que me muero Tú Vegetta, que no me mate los cerdos tío No, 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 pues si te lo matase te diría Oye, te estoy matando los cerdos Pero no es el caso ¿Qué te he visto, chaval? Tú, 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 tú Que no, que no, que era bromita Fran, 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 uh Frank, ya aquí estás ¿Por qué no lo matas tú? A las vacas No, pues no, pues no Porque ya me cargué muchas En el otro vídeo mío Que no, que no Que salen cocinadas Que no, ya lo sé Pero que no Ah, pues me das, me das, me das un poco de comida Otra vez Tú Vegetta, tío O sea, vete, vete de aquí Vete de aquí, tío Vete de aquí, vete de aquí ¡SALSEO! Vale, oh, quiero hacer una de estas tío Pero que no me das Tú, tío, de verdad Me voy de aquí ¿Quieres saber? Me voy Ya no puedo más Ya no puedo más ¿Quieres saber cómo se hace? Anda, Fran, chaval Será que no te conozco Ven aquí, compañero Vale, escucha ¿Cómo te gusta el boberito? Ya sé cómo se hace Tenemos que ir a una mina para conseguir eso Y tenemos que hacer el puente que conecta Lo que sería nuestra isla con el pueblo Para ir mucho más deprisa, ¿de acuerdo? Vale, me parece bien Vale, ahora también Lo que vamos a hacer va a ser esto, Fran ¿Tienes cubos de lava? Eh, sí Es más, creo que llevaba dos por aquí Creo que los dejé en este cofre Vale Sí, mira, ahí los tengo Eh, mi horno está igual colocado que el tuyo, no Creo que le falta algo, ¿no? Tengo el tanque lleno No lo sé, creo que puede ser que le falte algo, sí Vale, ¿te acuerdas de este diseño para hacerlo ahora en mi casa? Eh, creo que me puedo acordar, sí Vale Creo que además empezamos a hacerlo, si no me equivoco Sí, 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 sí Está medio hecho Vente si quieres a casa, ¿vale? Fran A ver, espera Dime ¿Cómo se llama esto? El smeltery Vente, vente si quieres lo antes posible a casa, Fran Y desde ahí, hacemos todo Sí, claro Eh, y cuando me devuelvas mi bloque de hierro ¿Cómo? Vegetta, lo estás guardando ahora mismo, te estoy viendo ¿Cómo? Fran, por favor ¿Por quién me tomas? Ven a casa, anda tonto, que tengo aquí el bloque para ti Te lo voy a dejar justo aquí, para cuando nada más subas, lo veas Espérate, espérate, que estoy viendo exactamente lo que necesitamos para poder hacerlo Eh, neces... No, 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 no Eh, los materiales los tengo, Fran Ah, vale, pues voy, 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 voy Sí, 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 sí Tengo todo lo de... Ah, no, no Sí, sí, creo que sí Creo que tengo todo listo Por si acaso vente con un libro, pero vamos Que creo que más o menos O con el bloque que necesitamos poner Creo que más o menos está todo Falta la lava, lo único, ¿vale? Y... ¿No has cogido? Dime ¿No has cogido la lava? No, 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 no No sabía dónde había Espérate, espérate, voy a pillarla yo Espérate Vale, y esto, la gente que me está viendo Lo vamos a colocar en la parte superior del castillo Y justo en esta parte de aquí Que si no me equivoco Debería ser Más o menos... Aquí quedaría bonito Yo creo que sí, Fran Atento, eh Porque a partir de ahora Vas a tener... ¡Uh! 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 ¿Qué está? ¡Uh! No sé cómo va esto Yo pensaba que esto lucía así mal, Fran A ver, a ver, a ver O sea, no es fácil O sea, no es tan fácil como parece, te lo digo No, he colocado el faro este que hice Ah Poder primario Poder ese... Uh, chaval, esto no sé cómo va, eh Esta es la primera vez que lo tengo Bueno, esto es que la gente me diga cómo va porque sinceramente igual que otra veces yo digo cómo va esto No tengo ni idea Pero bueno, ahora cuando vengas tú igual le puedes echar un vistazo Vale, quitamos esto Perfecto ¿Estás camino en casa? Estoy casi ya, estoy casi en la puerta Vale, voy a coger también cristal Voy a aprovechar hoy para hacer un... ¡Vamos! Es que hoy quiero avanzar, chaval Lo que no he avanzado en 20 episodios Vale, venimos por aquí Así soy yo ¿Cómo se te queda el cuerpo? Loco ¿Dónde estás? Estoy en tu casa En la parte superior Vale, esto por aquí Esto nada Esto nada Creo que tengo cristal en esta zona Ok Vale, esto y eso Falta hacer aquí Uy, chaval, espérate, 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 espérate ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué falta? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dame un hacha Toma, 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 Fran, 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 Fran Hacha ¿En serio? Eso es hacha, eso es hacha ¿Ha visto? Vale, 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 vale Creo, creo que tenemos que hacer esto, eh Si no me equivoco Llámame loco, llámame sabio, llámame trastornado Es decir, hay bastantes contradicciones ahí Claro, déjalo, déjalo Es que tal, eso no se dice ¿Tú estás seguro de que eso sí? Vamos a ver, ¿quieres hacerlo tú? No, no, no Pues entonces Lo hace el trastornado Vale, tranquilo El trastornado, toma Te voy a dar algún bloque Por si acaso necesitas Vamos Que soy tan buena gente, ¿sabes qué? Vale Frank, a ti te dejo aquí trabajando Toma Y yo voy a... Tengo, tengo, así te he traído y todo Te he traído Ah, vale, 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 voy a hacer mi parte ¿Ha visto el bloque este de Iron que tengo? ¡Uh, chaval! Mira lo que acabo de encontrar Pa' mí Vale Acabo de encontrar, dice Y venimos Y venimos por esta zona Y voy a hacer Donde va a estar la jaula Del dinosaurio más querido Del castillo Va a ser como... El dinosaurio protector del castillo ¿Cómo se te queda el body milk? Loco Vale, lo único Que estuve pensando el otro día Que esto tiene que ser En este lado Porque yo... ¡Oh! Que yo pienso muchas cosas, Frank Aquí donde me ves, macho No, eres el pensador El pensador Tú lo has dicho Vale, seguimos por aquí Diréis ¿Por qué está haciendo eso Vegetta? Tranquilos que todo tiene su aquel Yo en mi cabeza, Frank ¿Qué? ¿Cinco incubadoras? ¿Pero tú qué pasa? ¿Que eres la matrona o qué? Eh... Vamos a ver ¡Madre mía! Yo quiero tener dinosaurios Yo quiero tener dinosaurios Pero algo bestia Yo no puedo perder el tiempo Frank Yo no puedo perder el tiempo ¿Sabes? Yo soy una persona Que necesita ser productiva al 100% Eso que tienes tú Yo te veo Y contratas a un tío Para que te haga lo del smeltery Está muy bien ¿Lo del qué? Lo del... ¿Smeltery? Tío O sea, yo le doy click ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Smeltery? ¿De dónde te has sacado? ¿De dónde te has sacado el mod smeltery? Déjame en paz, déjame en paz, tío Es smeltery control, creo que se llama Que es el horno este Es smeltery tú Ya tengo título Vale, ok Un nuevo mod que se ha inventado aquí el amigo Vamos a poner ahora esto Justo... Aquí Esto va a quedar un poco extraño Pero luego cuando esté terminado La gente flipará en colores Vale Y esto así Tú tranquilo Que yo ahora mismo en mi cabeza Tengo millones de cosas Vale Esto así Tengo de todo Menos caspa Es como el anuncio Vale Seguimos con... No se va a decir nada, Vegetta Seguimos con... Madre mía, eh Espacio patrocinado por HS Aunque sabes que el HS este que uso yo Porque yo uso varios champús Pero el otro día compré el HS Y... Y no me gusta, ¿Sabes? Porque... Como que... Me da la sensación de que me quema el pelo, ¿Sabes? O sea... Vegetta Eso es que... Te haces viejo, compañero Vale, esto fuera Madre mía Oye Me da la sensación de que vamos con un pelín de lag ¿Sabes? Así Simplemente... Una extraña sensación Luego la gente dirá No, no tiene lag Sí, sí, tenemos lag Vale, quitamos esto Y aquí será... Buscando una cosa que no encuentro, tío ¿Eh? ¿Qué necesitas? ¿Dónde se mete la lava? Un cubo Vale, esto por aquí O sea, solo quiero saber cómo se hace eso, tío O sea, donde se mete la lava del... Del smelter Pues... Si te soy sincero, no... No sé... ¿Qué es? Es decir, no puedes ir a casa a verlo No, o sea, voy a intentar inventarme el crafteo ¿Sabes qué también voy a hacer? ¿Tienes cristal? Que si te... no Pues... Vegetta Vale, pero tengo una pala para que puedas coger cristal Sí, claro, hombre ¿Algo más? A ver, yo en tu vídeo soy tu hombre Tú en mi vídeo eres mi chico Mira, esto... Estas cosas, tío, de verdad, no, no... Que me las digas en privado no entiendo Pero en vídeos, tío Vente, compañero ¿Dónde estás? En el segundo piso ¿Tienes ya todo? Sí, estoy en la azotea, eh Ah, en la azotea ¿Tienes ya la arena? ¿La arena? Sí Pues pásame el cristal ya hecho, por favor ¿Cómo voy a tener la arena, Fran? Vale, vale, vale Qué bonito, tío Me vas a hacer pirarme a tomar por saco, tío No, no, ahí abajo, ahí abajo hay arena Justo detrás del castillo, Fran ¿No tienes la escoba? No, no la llevo encima Me la guardé en el... Vale, escúchame, escúchame Para que veas que soy buena gente Es que soy más bueno que el pan Toma el cristal ¿Cuánto cristal necesitas? Tres ¿Solo? Yo creo que será tres No me sé el crafteo, Vegetta Me lo voy a inventar, tío Y lo vas a hacer... Y no puedes ir a casa uno, dos, tres No ¿Qué va a ser más sencillo? Uy, qué rápido esto Qué bien nos va el servidor hoy Te la vas a jugar Ahora a mí no me va tan mal, eh Yo creo que porque estoy en Estados Unidos Y esto va más fluidito Vale Madre mía, me lo has mandado desde allí A ver Estamos hoy, hoy estamos chaval Hoy estamos chaval Pero con unos chistacos Que la gente se tiene que quedar loca, ¿sabes? No, pero en verdad Esta serie mola un montón Porque es como... Al final con la tontería Es como aguantarte todos los días Vale Ok, tengo todo más o menos Tengo que ir a por más... A por más cristal Allí a la izquierda Vale, pues tendré que ir yo a por... Hacer el trabajo sucio, como se suele decir Saltamos ¿Qué pasa? Piojo Espérate Madre mía, chaval Qué máquina Atento Que Vegetta en un momento Te saca arena, chaval Por un tubo Venga, venga, venga Dejamos Y además hoy también quiero hacer los fósiles Y quiero hoy, Fran Dejar todo como Dios manda Para que la gente diga Me cago en diez Por fin Un episodio que digas Chaval Lo que ha hecho este chico, ¿sabes? Ah, por cierto ¿Sabes que voy a alcanzar la inmortalidad en esta serie? Eh... ¿Vas o vamos? Voy A ver, tú también podrías Pero... Vale Si das tu sangre Lo hacemos En nombre de la ciencia tengo que hacerlo Si, tendría que dar tu sangre Olo, 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 olo Vale, Fran, madre mía, chaval Estoy pillando bloques O no, ¿sabes? Porque... La situación es que pico uno Vale, vale, vale Sí, sí, va muy bien Ya te lo he dicho yo Ok, ok No pasa nada Parece ser que en Estados Unidos hace un momento se ha ido a China Se ha ido Se ha ido porque... No siempre controlamos en Estados Unidos aquí los timings Vale, 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 vale Pero aún así parece ser que puedo picar Cada vez, tío O sea... Estamos perdiendo la conexión, eh Con Karmaland Perdemos... Perdemos la conexión con Karmaland 288 299 Vale Cogemos todo esto Perfecto Madre mía, parece que avanzo y no avanzo Es como un tira y afloja, ¿sabes? Me cago en Ahora quitamos esto Bueno, yo creo, Fran Que vamos a hacer una pequeña transición De estas americanas ¿Sabes? Y... Y continuamos Uh, espera, 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 espera Transmisión No hace falta Fran ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí Esto va genial ahora ¿Vale? Sí, 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 sí Bueno, esto me va fluidito, fluidito Quitamos esto Cogemos esto Es que hay momentos de lucidez del servidor, ¿sabes? Pero aún así creo que tengo ya suficiente para... ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval! ¡Me voy a casa! ¡Uh! Vale ¡Uh! ¿Sabes que en mi casa no hay lag? Solo en tu casa, ¿no? Que no, no, que en mi casa no hay Vale Esto por aquí Vale, quitamos esto Ponemos esto ¿Ya has hecho el horno? Estoy mirándolo, tío Vale Esto aquí Esto aquí Cogemos los chuletones Vale Ya tengo un poquito de comida Y metemos esto por aquí Vale, pues tengo todo listo Y estoy cocinando ahora mismo el cristal ¿Cómo va esto? ¡Madre mía, Frank! Jue, cuando te pones, te pones, ¿eh? ¿Me pongo o no me pongo? Lo sabes y lo sabes Me he quedado loco ¡Ah, por cierto! Vale, vale Luego también quiero hacer otra cosa más ¡Madre mía, tío! Es decir Esto va... ¿Sabes? En mi cabeza va a otro nivel Voy a terminar de hacer la jaula Generalmente para aquellos que están en Kármala Saben que hay días que estamos pues haciendo más construcción Y luego posteriormente también haremos exploración Hoy va a ser un día donde tengamos de todo Lo que pasa es que ahora mismo no tengo cristal cocinado Si tú tienes cristal podrías traer No tienes, ¿no? No Vale, vale, vale Bajamos por aquí Pues nada, simplemente Si quieres, Frank Hacemos mientras una transición Esperamos a que el servidor vaya bien Tenemos todas las... Sí, toda la arena cocinada Y esperemos que vaya un poquito mejor Así que transición Frank, mira eso La arena estará cocinada Y nos vemos en un segundo ¡Oh! Ya estamos de vuelta, Frank Compañero, ¿sigues por ahí? Estoy, estoy aquí Ya sabes que estoy preparando las cositas, Vegetta Las cosas se siguen cocinando Sigue habiendo un poquillo de lag Pero bueno, aún así Parece que más o menos nos apañamos Y... Y... Ya me he enterado más o menos Los usos de lo que sería el faro ¿Cómo se puede emplear el faro? La verdad que lo desconocía Porque hay muchas cosas que nunca he llegado a hacer En un Minecraft Supervivencia Simplemente porque Como siempre lo he tenido el faro allí O cosas varias Pues tampoco me he fijado mucho Y al parecer Necesito poner bloques Da igual de qué Es decir Puedo poner bloques de esmeralda Bloques de a lo mejor ¿Cómo se llama esto? De diamante De iron O de oro Entonces prefiero ponerlo de iron Que además Frank Tienes bloques, ¿no? Sí, sí, no Tengo unos cuantos Además como tengo el... El mod este de... Uff Espérate Tengo un puñado de bloques ahí Como el que me has mangado Pues de esos tengo como... 10 creo en el... En el baúl Vale, perfecto Si me los traes te los pago a... A precio de oro Me tengo 11 Vale, vale ¿Y si me cambias 11 de oro por 11 de oro? Eh... No Si no lo pondría yo de oro Evidentemente Vale, lingotes de iron Si acaso puedo hacerme una, yo o dos Si no me equivoco A ver, te lo voy a decir ahora Uno por aquí Uno por aquí Uno por aquí Otro por aquí Oh, me voy a hacer tres... Si, Frank, tampoco hace falta que traigan muchos Uh, sí, 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 vale Pues cuando... ¿Puedes venir ya? ¿Sabes cómo se hace el crafteo finalmente? Sí, 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 sí Bueno, Frank ha estado mirando cómo se hacía el crafteo este de... De la lava, ¿no? Ya sabes cómo es Sí, 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 sé cómo es, sé cómo es, sé cómo es O sea, eso ahora sí Pero tengo que volver a hacerlo a mi casa, eh O sea, voy allí a llevarte esto Vale Vale, yo estoy cogiendo aquí todas las cosas Esto por aquí Perfecto, esto por aquí Uh, ahora me va fluidito, vale Venga, Frank Pues al lío, tío Aprovechamos el momento que ahora nos va las cosas más o menos bien Y vamos a hacer la jaula del dinosaurio Para cuando tenga el dinosaurio más importante Luego voy a hacer también lo del faro Y posteriormente vamos a ir a buscar todos los fósiles que necesitamos Y dejaremos también el horno hecho en el día de hoy Todo eso, incluso igual Nos da para empezar el pu... Eso ya sería... ¿Sabes? demasiado Pero bueno Yo creo que es venirse arriba ahí ya, eh Pero igual no da tiempo hacer hasta el puente, ¿sabes? Vale, esto aquí y esto aquí Aunque sea la salida Te voy a decir de dónde va a ir De dónde a dónde, ¿vale? Ok, ok, ok Ven aquí Vale, esto por aquí va a ser así Vale, esto por aquí Y aquí tengo pues una subidita Y esto va a quedar tal que así Genial Ok Ahí tiene que haber un hueco Porque si no, no... No tengo yo espacio para subir Esto por aquí Esto por aquí Estoy viendo la vagoneta Uh, las vagonetas Hay una araña En una de las vagonetas Lo que pasa es que va tan lento, ¿sabes? Va como lagueado y va bien, ¿sabes? El servidor va extraño Es que sabéis que muchas veces tenemos como fallos extraños y demás Estamos mirando el... El cambiar el servidor, ¿no, Fran? Dijimos Sí, estábamos mirando el... Intentar solucionar todos los problemas Ya sé cambiar el servidor O mandar un reporte de que esto está mal Sí, porque además... Además tenemos que pagarlo... Cada mes, ¿no? O algo así Claro, claro, sí, sí, sí Esto es uno de los que vale dinero, tío Vale, ok, está todo listo Voy a bajar por este lado Que aquí, pim, pam Y nosotros lo mantenemos, que somos tipo duros, compañero Vale, viene ya... Viene ya a casa No, no, ya te he dejado los hierros ahí ¿Lol? ¿En serio? Míralo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, Fran Hoy estás trabajando Vamos, que te da un beso en la frente Eh, acuérdate de esto, eh En mi... En mi vídeo En mi vídeo Te voy a decir, Vegetta, ¿te acuerdas? Cuando y tú, ¿no? Sí, sí Vale, vale, vale No hay problema Quitamos esto Eh... ¿Qué leches? Vale, vale, vale Sí que noto aquí el dajo un poco O sea, estoy buscando arcilla ahora mismo, eh Uh, espérate que me da que igual destruyo esto, Fran ¿El qué? No sé, no sé, no sé, no sé Es que no sé si puedo quitar el bloque este o no, porque... Oh, Vegetta se ha quedado loco Se ha quedado loco esto, Vegetta Se ha quedado tonto, ¿no, esto? Sí, no me da mi espada, tío, se me ha caído y no me la da Ay, Fran, que estoy quitando un bloque... ¡Ay, ah! ¿A que pierdo el faro? Ahora, ahora me la ha dado No Fran, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Vegetta? Que no puedo... ¡Oh, ahora, ahora! No, olvídate, olvídate Esto, chavales, es trabajar... Ahí... Con tensión, vale Ponemos esto tal y como estoy haciendo yo ¿Vale? Y creo que encima este espacio sería suficiente Para hacerlo de más pisos, posteriormente Vale... Y ahora colocamos esto en medio ¡Uuuu! ¡Fran, mira hacia mi casa! ¡No puedo, no puedo todavía! ¡Uuuu! 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 ¡Uuu! ¡Aquí pues voy a tener velocidad Si esto no va tan lagado! ¡Vale! ¡Lo veis! Ahora se supone que tendría velocidad Pero... No tengo velocidad Porque esto va hiperlagueado Pues no se macho si hacía una transición O que leches hacer Porque me estoy cabreando y todo Vale, quitamos esto O igual no Porque no va Así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Si, si! ¡Mira ahora tengo velocidad! Vale, para que la gente lo vea al menos Y si estoy cerca Pues funciona ¡Al menos, por lo menos! ¡Eh! He podido enseñar esta parte Así que nada Fran, es que prefiero coger Y esperar un poquito a que vaya bien Que intenten los ministros de meterse Y continuamos en un momento De verdad pedimos mil disculpas, que no depende de nosotros Que hemos comenzado porque pensábamos Que ya iba perfecto, y creo que justo ahora Yo estando aquí Ay no, por un poquito creo que no va a llegar Hasta aquí la acción del Lo que sería el entorno que coge El faro, pero si el faro Consigo hacer más bases en la parte inferior Su zona de acción será mayor E igual podría estar por casa Con super velocidad constantemente Y eso sería, oh 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 Creo que si funcione y todo Ahora luego lo comprobaré Más tranquilamente, porque creo que igual si que funciona Bueno, en cualquier caso Hacemos una mini transición, ya está el faro Hecho, además quiero saber como queda Oh, vale Ahí estamos Oh chaval, has visto que espectacular queda O no se ve desde tu casa No se ve, pero es que estoy detrás de mi casa piando Madre mía, niño Que castillico que me estoy montando aquí Bueno, pues Uh, cunistas bonitas vistas Transición Y nos vemos Parece que ya se ha solucionado Entre comillas Al parecer ahora cuando abro un cofre Pues se abre la primera Se supone, Fran Todavía va un pelín mal Pero bueno Lo que os estaba comentando antes Es que si os fijáis Tengo 8, 7, 6 de velocidad Vuelvo a tener ahora 8, 7 Así sucesivamente Así que no hace falta ampliarlo Simplemente antes por el lag Pues no me dejaba Y como podéis observar Pues tengo super velocidad Para estar por casa En todo momento ¿Eh? ¿Qué os parece? Esto, Fran, es la leche Locura ¿Cómo se te queda el cuerpo? Locura, Vegetta Vale, ahora vente conmigo si puedes Y me dices Si ya has terminado esta parte Y dejamos el horno hecho Me queda nada Me queda nada Tengo que terminarla De pillar arcilla Y voy para allá Vale, yo tengo ahora cristal No, no, no Tiene que estar ya hecho de cristal Vale, 49 Ahora si va bien Fran, ahora va perfecto, tío Vale, esto por aquí Genial De verdad que tenéis que entender Que muchas veces este tipo de cosas Pues por más que queramos No depende de nosotros Y aquellos que juegan a Minecraft Saben de sobra Que hay veces que pasa cosas de estas Y no tienen más Vale Los cristales Falta finalizar esta parte Y voy a comenzar a hacer Los puentes A no ser que vengas tú antes Y si no Pues nos vamos a A buscar Lo que serían todos los fósiles Que necesito Porque quiero tener Casi todos los dinosaurios No, es más Esta temporada Ya que en Apocalipsis y Minecraft No pude tenerlos todos Aquí sí quiero tenerlos todos Fran ¿Quieres tener todos los dinosaurios? Sí, sí, sí Va a llegar un momento Y lo sabes Que lo que va a pasar Vegetta Es que voy a tener yo El dinosaurio que te falte ¿No? No Esto es como los Pokémon E incluso me da la sensación De que va a haber un momento No, no, no Incluso creo Que podría ser posible Lo que pasa Que necesito diseñar En mi cabeza Como sería Tenerlos todos dentro de casa ¿Eh? Uff Yo, Fran Ahí te has venido arriba ya No, no, no Te digo yo Que en mi cabeza Muchas veces Hay cosas que la gente No entiende Y otros que sí Pero, eh Las cosas surgen Vale, esto por aquí Vale, Vegetta Ya sé cómo se hace todo Y tengo ya Todos los materiales Madre mía, macho Dime que hoy va a ser un episodio Que pese a todo No va a quedar bien hecho Lo va a ser Lo va a ser, compañero No tienes que preocuparte de nada Vale El problema ¿Sabes cuál es el que había? Que me confundía yo En vez de hacerlo de De Se podría decir De lingotes ¿Vale? Sí De la cosa esta oscura Que es el mod Lo hacía de bloques Ya directamente Entonces He tenido que coger He tenido que hacer los lingotes Y ya creo que tengo Exactamente lo que Lo que te falta A ver, me falta terminar Una de las cosas Y creo que lo tengo ya Todo para terminarte el horno, eh Vale, hombre Pues sería Un muy, muy, muy buen Eh, yo que sé Presente por tu parte Regalo de Navidad No, no me salía la palabra De dejarlo así En plan bonito Vale, esto por aquí Eh, vaya por Dios Tengo que partir esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Madre mía, Fran La cristalera Casi acabada Si no fuese Si no fuese medio tonto Si no fuese medio tonto Esto aquí, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Compañero Dios Madre mía Mi tiro es enorme ¿Dónde está? Bueno, yo de aquí No lo puedo ver Pero ha visto Mi casa Entra, entra, Fran Vas a tener super velocidad Creo yo Tú también ¿En tu casa? Sí A ver, sube al último piso Yo quiero también Un faro de esos, eh Tú lo podrías Creo que tienes una estrella, ¿no? Es verdad Que lo he hecho Si yo derroque al Wither Vale, vale Pues se podría hacer Vale, Fran ¿Vienes a mi casa o qué? Espérate, voy Joder, macho Tardas dos vidas Te lo digo en serio Venga ¿Vienes o qué? Oh, oh, oh Sí, sí, estoy aquí abajo O si no, cojo y se lo mango A la tansión que hay detrás de mi casa No Atención, que te vas a quedar loco, eh Esto, esto, esto es velocidad Lo demás son tonterías Atento, eh Atento, atento Plas 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 Vale, 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 vale Pues ya tengo Uy, ya tengo el horno ¿Has visto que tienes velocidad o no? Eh, sí ¿Cómo se te queda el cuerpo? Hola, chaval Yo también quiero esto, tío Y esto para estar por casa Pues me viene genial, ¿sabes? Es como, venga, hala Super velocidad por aquí Que la gente no se me canse Cuando me vaya haciendo las cosas Pues, Fran Hornos acabados Compañero La he liado, la he liado Vegetta, la he liado Muchas gracias Vale, toma un bloque si quieres ¿Puedes salir? Vale, vale, vale Ok, pues dejamos los cristales en su sitio Y vamos a continuar Haciendo lo que te he dicho, ¿vale? Vamos a por la... Espera, 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 espera Un segundín, un segundín ¿Qué? Aquí tienes, aquí tienes lingotes de oro ¿No? No, ahí no Aquí sí ¿Pero para qué lo quieres? Ven aquí Te voy a enseñar cómo funciona ¿El qué? Ah, esto, esto ya lo hemos visto Sí, sí, esto ya lo hemos visto en mi vídeo, Fran ¿Seguro? Sí, 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 sí Tú encima, eh Como hay poco lag Vale, esto aquí Y hala Ya está, ¿no? Ya está Y luego lo haces el lingote aquí Y se duplica Ahí te la flipo un poco Anda, vente conmigo Nos vamos Nos vamos en busca de minerales ¿Llevas todo? Llevo todo, compañero El martillo, pillo el martillo Pillo el martillo Tengo el martillo, tengo el martillo Piedras por aquí Ah, no, esta no la necesito Hay una que es mo... ¿Con mo? Ah, no, 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 no Vale, esto y esto Vale, Fran Por cierto, ya que estamos Te voy a enseñar dónde va a ser El comienzo de... De los puentes Ah, vale, venga Vale, esto por aquí Perfecto Llevo comida Uy, la primera es que llevo comida Vente, 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 vente Me quedo loco Bueno, tienes también que ir Con el conocimiento De que yo tengo un pit de 400 Así que... Vale, no, no Ahora a mí me va bien Es mínimo lo que tengo Vale, mira Desde aquí Vale ¿Sabes? Porque desde aquí no tapamos a Alex nada ¿Sabes? Y a su vez Yo creo que nos viene bien Vale, vamos a hacerlo así Me parece buena zona Vamos Es decir, vamos a ir para allá así Vale, además yo me lo puedo juntar aquí Ya me las apañaré yo ¿Cómo? Sí, vamos a hacerlo así Cuidado, cuidado Que nos caemos Voy a ponerlo por el otro lado Tú, eh No, 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 no Yo estoy mirando ahora mismo Cómo leches lo voy a hacer yo Desde mi casa ¿Desde tu casa? Vale, vale, vale Desde tu casa que conecte con este Sí, sí, sí Y que quede estético, eh Que tiene que quedar estético No vale con... Espérate porque va a ser incluso Más fácil de lo que yo me pensaba ¿Sabes? Mira, mira Ahí seguramente conecte En un momento dado, Fran Sí, sí, lo sé Por eso Voy a seguir por aquí Mira, ya verás Madre mía Tendré que hacer lo que suba En plan como Tres o cuatro bloques ¿Sabes? Sí Pero creo que con eso habrá suficiente Esto es ingeniería 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 pura y dura Compañero Ingeniería Minecraftiana Arquitectura Yo iba a ir para arquitecto, eh Pues la verdad es que se te da muy bien Ya lo sé Mi casa me la montaste en un momento ¿Te das cuenta que mi casa toda de madera? Tiene printa en plan de casa de estas típicas que son de quita y por Y ahí está, eh El castillo Madre mía Madre mía No me hagas mirarlo, por favor O sea, de verdad Cuando lo miro creo que tiene un satélite puesto o algo extraño ahí en la cabeza ¿Sabes? Ha visto y la parte súper Es que la gente ve eso y dice Me cago en 10 Pero ¿Quién ha montado eso? Yo ¿Qué conde vivir ahí? ¿Qué conde? El conde de Jetta El conde de Montecristo Vale Es como el de Montecristo Vale Seguimos por aquí Lo has pillado, ¿no? Así un poquito la dinámica Sí, sí, sí Ajá Vale Y ahora un poquito más Y luego hacemos la bajada Esto se podría hacer incluso con vía de tren, ¿no? Creo yo Fran, no No, Fran, no Fran, déjate la tontería Confía en ti al 100% Es mentira, al 100% no Ya, ya, ya O sea, vale Ponemos los bloques Fran Advertencia, Vegetta De advertencia Fran A ver, estoy pensando ¿Cómo me lo voy a montar yo? ¿Ahora cómo bajo de aquí? Vale, 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 vale Ya sé cómo bajar Madre mía, Fran Madre mía Esto Eh Que la gente dirá ¿Confías en mí? Está hecha apuesta, ¿no? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No! Vamos Sí, estás tú que vas a lanzar una flecha A saber dónde me envías Mira, ahí encima falla Es que es tonto Fran, te la Tengo un pin de 400 Fran, te la estás jugando Pin de 400 ¡No, no, no! ¡Vete, no! Vale Tranquilo Puedes saltar Pero ahora Espérate Un momentito Porque Justo aquí Va a comenzar Para, para Fran, 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 Fran Vale, sería aquí Justo se supone que por aquí Estaría aquí Vale, atento, ¿eh? Estas Observa que hago la subida Esto aquí Esto aquí Tú mira en un momento Lo que acabamos de hacer, ¿eh? Esto aquí Sí Esto aquí Esto, esto Y esto Cuidado, cuidado No me tires, Fran ¿Cómo te has quemado, tío? No sé ¿Cuánto la quivo encima, por favor? Que me estoy quemando ¿Cómo lo he dicho? ¿Estás quemado? ¿Qué sé, tío? Vale Igual esto tiene que ser Incluso Uy, chaval Va a ser genial Porque va a ser más para atrás Vale, perfecto Uy, chaval Yo creo que aquí sí Que acortamos un montón de tiempo, ¿eh? Sí La otra vez que hicieron el puente ¿Qué pasó con ese puente? ¿Qué se hizo? Pues que lo hicieron Dos personas Que no saben hacer nada Fue una porquería En verdad De puente Porque luego No sé Que duró Ah, bueno Porque no tenía ni vía Uy, uy, uy Ni vía de tren Ni nada por el sitio Vale, quitamos esto Quitamos esto Nosotros nos faltan O sea Nos faltan vías Para nuestro subterráneo Personal Imagínate luego Para ese Vale Por aquí Creo que El sonido Va como tarde Vale Esto por aquí Pero estamos construyendo Y todo esto se queda Todo esto se queda guardado Sin problema No, esto no pasa nada Aquí no pasa nada, chaval Me cago en No sé Porque hay veces Que nos va genial ¿A que sí? Que vamos perfecto Grabamos varios episodios No hay problema Y otros días, tío Como hoy Pues con la tontería Además que teníamos ganas De grabar Que ha sido la cosa Que nos hemos puesto Un poquito más tarde Precisamente por eso Vale Uff Aquí necesito quitar este bloque Que ya estaba quitado De por sí Esto aquí Esto aquí Vale, Frank Hecho Vale, y un momentito Que ahora ya que estoy Pongo un bloque Para, para, para Un momento, Frank Que todavía le digamos Uop Vale Y ahora quito todo esto 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 Vale, vale, vale Compañero ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Yo mirando Porque sinceramente No puedo hacer nada más Vegetta pico un bloque Chaval ¡Aaaaaaah! Oh, he gastado la vida Vegetta ¡Amigo! Es que para quien no lo sepa Tengo algunos muñequitos de voodoo Guardados para Frank Y para que no la líe Vale Ok Está hecho esto ya Madre mía, tío ¿Tú has visto? ¿Eh? ¡Sst! Con mi manita, Frank ¡Mmm! ¡Qué guapo! Gracias Vale ¿Te estás besando las manos, Vegetta? No, por favor Que tonterías Vale Vente por aquí ¿Estás conmigo? ¡No! Pues clic derecho Y nos vamos a Nuevo Mundo Estoy allí Vale, voy O igual no O igual sí O igual no O igual sí O igual sí Estoy aquí Frank ¡Uf! ¡Uf! Ok Nuevo Mundo Nuevo Mundo ¡Uy! El Nuevo Mundo parece que va bien todo ¿Igual es aquella zona que está muy cargada? No ¿Vol? No Vale, sígueme Follow me Aquí está el pueblo, ¿no? ¿Por aquí está el pueblo? Creo que sí, sí Por aquí ya la izquierda Vale, vale, vale Tenemos que encontrar una cueva Aunque sea encontrarla Porque no sé cuánto llevaremos de episodio Porque con la tontería entre corte y corte La verdad que he perdido el tiempo Pero Bueno, he perdido la noción del tiempo El tiempo no lo hemos perdido Porque está hecho Hemos hecho, atento Hemos Hemos hecho el puente Hemos hecho el faro Hemos terminado los hornos He conseguido dejar la armadura en perfecto estado ¿Eh? Así somos nosotros Pa, pa, pa Solo nos falta encontrar la cueva Si encontramos la cueva yo creo que es perfecto Episodio de estos que dicen Madre mía, macho Así es como se hacen las cosas Y lo demás son tonterías Vale Follow me Follow me, dale, dale Me encanta, me encanta, tío Los, los, los de estos ¿Ya? ¿Sabes que los pavos? Oh Mira, Frank, Frank, Frank No tienes pescado cocinado, ¿no? ¿Sabes que los pavos? Oh, 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 oh Mira este sitio Los pavos están para morir Oh, mira Frank Hola, JISC, gratis, chaval Cuevecita Y además aquí Objetito Uh, chaval, mira Tengo una cosa de estas para Una calavera para hacer eso vale vale esperate que todavía estamos dentro del tiempo de frank estamos en mucho cual escueva nada vegeta ya está joder macho ya me había emocionado espera confías en mí no confía escuchas eso y abajo vegeta tira para abajo para abajo sin opinión opinión confío confío a tomar por favor antorcha y a la gente madre mía se la está jugando se la está me la juego me la juego la la jugamos de la madre mía y encima perfecto ahora mismo vamos hay estrellado si la amena todo fósiles por aquí pues si le pueda jugar la jugamos para jugar y ahora jugamos vamos niños y voy yo la jugadora no para participar en serio que aquí un montón de cosas tío, mira parece una tontería pero estoy encontrando más de lo que pensaba atento eh, esto aquí, dios chaval en un momento he encontrado más que el otro día cuando nos metimos en la cueva eh así te lo digo, mira ahora mismo tengo tres y seis y aquí más que me he dejado porque luego la gente me pone los comentarios, ya 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 que muchas veces no me doy cuenta, voy picando y se me pasa, vale, para, para Frank atento que sigo picando, cuidado que te caes y te matas no te preocupes vegeta Frank, Frank, Frank Frank, me cago en ti chaval pica, 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 que te ganes los lavados esto es una competición eh, eh, tío, que cagao tío pero tú estás tonto que voy a dejar ahí que me cagao chaval que cagao, que cagao pero tú eres tonto, baja aquí que cagao tú, que me va a caer la lava, me cago en 10 bajo como los campeones además Frank, me va a caer la lava me cago en todo, como me caiga la lava encima, te, te destrozo tú, que me va a caer la lava, me cago en 10 soy el señor de la, de la oscuridad avanzamos, avanzamos y no pierdo la calma, eh y no pierdo la calma cuidado Frank, que te mueres vale, antorcha igual hola chaval, mira lo que hay aquí tú, pon bloque, pon bloque, frena esto, frena esto ahí está vale, pillamos todo perfecto, me lo quita todo Frank muy bien, sabes, encima que viene aquí se lleva mis cosas, sabes vale, no me llevao nada tío pita un, un, un hueso solo que bonito, oye, la verdad que ha quedado ha quedado bonito con la tontería, sí, sí, sí vale, escucha por aquí, huelo a cueva escucha la araña eh está a la derecha, eh está aquí vale vale la escuchamos más cerca cada vez está aquí, está aquí, está aquí nos acercamos Frank está aquí tío, está aquí, está aquí está aquí, está aquí yo aquí tengo, yo tengo mis dudas eh está aquí tío yo creo, ¿seguro? yo, yo yo bajaría, mira oro oro más oro, madre mía chaval, me estoy poniendo las botas, esto fuera, cogemos todo el oro porque no he cogido nada hasta el momento lo has encontrado en la cueva soy el mejor, dímelo Vegetta LUL sí, 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 sí ¿qué es esto? un casco antiguo, vale, vale, vale lo, 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 lo la leña está ahí está muerta ya, ven aquí no sé dónde estás, eh, no sé dónde estás llaman el dios de la oscuridad ¿dónde está Frank? el malvado, temido, tenebroso para arriba, para arriba sí, dónde estás exactamente estoy donde la lava eh, para ahí por ahí tiene que haber un sitio estoy encima tuya, míralo ¿cómo? no sube por donde la lava por ahí por el lado por qué lado, Frank, Frank, no te veo ¿dónde estás? pero si estás aquí abajo mira aquí vale, te sigo bueno, es un decir, que leches, que leches Frank, Frank Frank, que me muero ¿qué? ¿cómo? no sé ¿qué tal? ¿qué leches? oh ¿qué pasa ahí, Frank? chaval que me ataca a mí también eh para, 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 que el lag, el lag, sin más el lag que, que, que me asesino como que no podemos avanzar, ¿no? Frank, que hay, que hay un muro invisible no, lo has visto, que me cambia la piedra what? uy, Frank, 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 ¿qué está pasando aquí? es la montaña de héroe vale, 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 vale ahora sí, ahora sí subo ¿qué es esto? uuuh aquí hay cositas, oh, escucho agua ya está, Vegetta, aquí no hay nada más ya está, Vegetta, aquí no hay nada más ¿en serio? ¿esto es todo? sí, ya está, ya está vale, vale, cogemos todo esto y ahora, Frank, como buen no, Vegetta, no me da otra vez Frank no, tío, yo tengo, me tienes que enseñar eso de la mano, tío me has tirado lava y demás a ver, yo Frank te la jugaste no lo puedo creer jajaja mira que igual me iba a quedar un poquito, pero no, es verdad o sea, te ibas a quedar simplemente para trolearme justo decir la palabra quedar como el maldito jefe de la mano y pirarte, ¿sabes? lo sabes aquí vamos a dejar el episodio de hoy hemos conseguido todo aquello que nos hayamos propuesto tengo, uh, por cierto espera, Frank, Frank, no lo voy a terminar sin dejar las cosas haciendo así que la gente diga oye, pues si tenía su utilidad el tener tropecientos eh, cosas de estas de ADN vale, venimos por aquí cosas de estas aquí pegadas, ¿sabes? vale, esto, ah, no, 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 no miento, primero esto lo dejamos por aquí y dejo que se vaya haciendo a ver si suerte y me sale alguna cosilla de hecho esto, me despido espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien, os pedimos disculpas por el enlace que ha habido al principio que luego más o menos se ha solucionado y el próximo día nos vemos con más y mejor, un besazo y nos vemos en el siguiente gameplay chao, chao, adiós, adiós has visto que bonito mi castillo, Frank que no es bonito, que pesado mira chaval, pero si es precioso tú lo has visto tengo miniatura aquí ooooooo